¿Cuál es el din si esta verajá de los árboles se puede decir Dafka ahora en el mes de Nizán o también se puede decir en otros momentos al año? Digamos lugares que las flores salen un poco antes de Nizán como este año que es año de Mubar que hay lugares que tuvieron que decir tal vez la verajá antes del mes de Nizán o lugares que salen un poco después o más todavía en los Países Bajos que es diferente totalmente que ahorita ellos tienen el invierno no tienen el aviv y eso en Sukkot es cuando ellos ven las flores ¿Se puede decir la verajá o la verajá es Dafka ahorita en el mes de Nizán? En la demará está escrito el que sale en el mes de Nizán y ve los árboles dice la verajá de esta demará se entiende que necesita ser Dafka en el mes de Nizán No en otro momento en el mes de Nizán es el momento que la persona dice la verajá si se entiende de la gemará Pero la pregunta es si es una verajá de alabanza de Hashem ¿Qué cambia si es el mes de Nizán o otro mes? Habría dos maneras de entender Primera manera de entender es el mes de Nizán fue el ejemplo de la demará porque ese es el momento normal que hay flores Pero si hay una situación o un país que se ve las flores en otro momento al año también habría que hacer verajá Otra manera de decir que Jajamí lo que fijaron es el mundo en general la mayoría del mundo Lugares donde hay Udímez normalmente es en Pesaj alrededor de Nizán cuando se ve Por eso Jajamí fijaron esta fecha En los Rishonim se consiguió un ritual, lo trajo el de Gémez, lo consiguió Que él trae, se hace la verajá sobre los árboles de flores en el momento que los árboles están floreciendo Quegón Benizán, por ejemplo en el mes de Nizán Se entiende claro que la alajá de Nizán no es un motivo meyujad en el mes de Nizán Si no es un ejemplo, puede ser Nizán, podría ser cualquier otra fecha al año para hacer esta verajá En otros Rishonim no se consiguió Dafka Nizán Trajeron muchos el Hidda que trajo, que los que son meticulosos Es bueno que hagan esta verajá Dafka en el mes de Nizán Entonces de ahí si se entiende que hay Dafka en Nizán Pero otra vez se puede, le de ahí es bien, él dice el que es meticuloso Se entiende que el que no es meticuloso puede hacerlo también en otro mes al año Y ahorita empezó una discusión grande de la Kabbalah Los Mecubaní vienen y dicen que es Dafka en el mes de Nizán Porque el mes de Nizán es cuando las Neshamot que reencarnan, reencarnan en los árboles Y es el mes que pueden salir de eso Por lo tanto hay que elegir Dafka en el mes de Nizán En otro momento al año no se puede hacer esta verajá ¿Cuál es el problema? Que se comprobó del Zohar y del Arizal Que la reencarnación de las Neshamot en árboles Es no solamente el mes de Nizán Es Nizán, Iyar, Simar, Sivan y Tamun Son cuatro meses al año que las Neshamot tienen la reencarnación en árboles Si tú irías según el motivo de la Kabbalah Por lo menos tendrías cuatro meses más Si ya tenemos cuatro meses más Entonces ya lo que dice la Mara Nizán No es Dafka Nizán sino también otro momento Ya diríamos que podría ser el año entero Y de ahí se basaron muchos para decir que no hay problema de Kabbalah Hacerlo en otro mes ¿Cuál es el problema? Vino el Petajat de Biri y dijo que hay dos temas en el tema de la verajá de Bicatilán Hay un tema, las Neshamot